Muchas gracias, señora presidenta. Señor ministro, ha dicho usted que es importante que entre todos diseñemos a Europa que queremos, que todos participemos, que todos entremos en esta conferencia sobre el futuro de Europa. Pero no es verdad. Ustedes no quieren que participe todo el mundo. Ustedes, de hecho, se han puesto de acuerdo con el Partido Popular, con Podemos, con el PNV, para excluir al tercer grupo de esta Cámara en esa conferencia. Si luego resulta que esa conferencia no cuenta con puntos de vista diferentes, pues no diga usted que quiere que todos participemos. Ustedes no quieren una visión alternativa y exigente a Europa. Ustedes lo que quieren es seguir liderando el consenso progre en Europa. Y lo entiendo. Yo eso lo entiendo. Lo que no entiendo es por qué otros les están facilitando a ustedes ese camino. No entiendo por qué ese camino hacia la izquierda es tan agradable para algunos que lo transitan con tanta alegría. Pero, en fin, aceptar los demás progres, ya le digo yo que eso no es europeísta. Rechazar las recetas fracasadas de una izquierda cada vez más radical, sí, eso sí es ser europeísta. Ya le digo yo que nadie defiende más y mejor la hipocracia y el líder europeo precisamente que aquellos que han sufrido en sus propias carnes en Europa el comunismo. Nadie está defendiendo Europa más hoy que Polonia, la frontera de Bielorrusia. Y nadie la está amenazando más precisamente que un país, Bielorrusia, el último país donde quedó la KGB, según decía la BBC, el único o último país todavía de influencia exsoviética y comunista dentro de Europa. El futuro de Europa es precisamente alejarse del comunismo y alejarse de la izquierda radical. Un proceso que llevábamos constante desde 1945, pero que últimamente parece que nos estamos alejando de él. Y cuando el pacto de OZ, el PSOE, se extraña de que dedique una parte de mi intervención, ante el ministro de Asuntos Exteriores, a un país comunista como Cuba, a mí lo que me sorprende es que usted le dedique cero, cero, en la semana del 15N, en la semana en la que los cubanos están intentando mostrar su protesta y su rechazo al régimen comunista. Entiendo que usted se pase el día hablando de soluciones sostenibles, resilientes e inclusivas, pero de las necesarias resistencias a los sistemas comunistas, usted nada, cero. Y lo entiendo porque ustedes están en manos del Partido Comunista, que es su aliado natural. De derechos humanos, de democracia, de libertad, de elecciones, de eso nada. El papel de España en Europa, nuestro papel de liderazgo desaparecido en Iberoamérica, todo eso cero. Ustedes siguen ese mundo, como digo, sostenible, resiliente e inclusivo, siguen repartiéndose el pastel con el PP, con Podemos, con el PNV. Y luego se lamentarán ustedes de que la Conferencia para el Futuro Europa no le interesa a nadie. A nadie. Está siendo un fracaso absoluto. Precisamente porque lo llevan ustedes por un camino de absoluta concentración, de ideas progres. Y por ahí van a ir muy mal, porque a la vez les interesa al menos. Mire, Glasgow, que tanto os gusta a ustedes, es un artificio. Cuba es una realidad. Bielorrusia es una realidad para todos esos europeos que están aguantando todavía las últimas embestidas del comunismo. Y aunque ustedes los ignoren, no se preocupen, porque los españoles muy pronto les van a hacer chocarse con la realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Espinoza de los Monteros.